Hola, buenos días. Gracias. Hola, hola. ¿Cómo están? Buen días a todos y a todas. ¿Me escuchan? Sí, súper bien. Sí, me escucho, perfecto. Muchas gracias. Gracias por estar temprano para algunos. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Persealberto Cárdenas. Trabajo en la oficina en México, en Scouts México. Soy el gerente nacional de comunicaciones. Y bueno, pues el día de hoy me tocó platicarles un poco sobre qué son las newsletters, cómo se utilizan, qué nos pueden funcionar. Y bueno, tenemos un ejercicio muy práctico de este tema, sobre este tema. Y entonces, bueno, antes de empezar, les voy a poner en el chat una liga que me gustaría que entraran a ella. Es un formulario en Google Forms, en donde les voy a pedir su correo nada más. Esto es para el ejercicio que vamos a hacer más adelante, sobre cómo enviar un boletín, cómo utilizar un boletín. Y bueno, pues voy a compartir mientras ustedes se van metiendo a llenar su correo. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Déjenme cerrar algunas ventanitas que tenemos. Perfecto. Y bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra... Inicio a nuestro taller. Y bueno, pues vamos a platicar un poco sobre esto, sobre los qué, los cómo, los cuándo y los por qué de las newsletters, de los boletines informativos vía correo. Cómo es que los podemos ocupar, para qué nos sirven, algunos conceptos que a veces nos van fallando o no conocemos. Y entonces, pues de ahí vamos a partir. Ok. Como les mencionaba, bueno, antes de la presentación, Nick, ves, ves, nos dice que hoy es importante estar presente, ser relevante y añadir valor. Y en mi opinión, creo que este tipo de herramientas han sido olvidadas, pero son muy fuertes ya que, pues nos permite tener un contacto más cercano con nuestra membresía, con nuestros clientes, con las personas a las que queremos llegar. Y bueno, pues ahorita vamos a ver más o menos cómo se hace. Ok. Pues yo soy, per se, como les mencionaba, trabajo en Scouts México. Soy diseñador, ingeniero de sistemas y scout desde hace 40 años. Y bueno, pues vamos a empezar. Esto es lo que les pedí hace un momento de que accedieran al siguiente formulario para que me mandaran sus correos y después viéramos para qué los vamos a ver, para qué lo vamos a ocupar. Nuestro índice, pues son seis puntos. Vamos a hablar un poco sobre qué son las New Leaders. Después vamos a hablar sobre el email marketing, que tiene que ver mucho con esto. Las ventajas de utilizar los boletines. Cómo hacer, hay unos tips ahí de cómo hacer unos boletines, una New Leader. Y las herramientas gratuitas que podemos utilizar. Y bueno, el ejemplo práctico que les mencionaba hace un ratito. En cualquier momento, si tienen alguna duda, Susi nos puede ayudar y ya las vamos resolviendo. Bueno, pues empecemos sabiendo el concepto de qué es una New Leader. Y no es otra cosa que un correo que nosotros le mandamos como empresa, como organización, a nuestros clientes, a nuestra membresía, para que ellos tengan conocimiento sobre algo que nosotros, para nosotros es muy importante que ellos tengan a mano. Es decir, podemos mandar alguna revista, podemos mandar algún comunicado, en donde de manera práctica nosotros generamos una plantilla, llenamos la información y podemos mandar este correo de manera masiva. Pero también podemos hacer boletines. Muchas organizaciones tienen dentro de sus páginas, pequeños blogs que ocupan para dar información. Y bueno, pues podemos ocupar inclusive estos blogs, copiar y pegar dentro de nuestro boletín informativo y enviarlo directamente vía correo. ¿Por qué? Bueno, pues creo que es más fácil. Siempre estamos abriendo nuestros correos. Siempre estamos leyendo lo que nos están mandando. Entonces, pues ya tenemos ahí un nicho cautivo, que son los lectores de correos, que la mayoría de nosotros hacemos todos los días, seguramente en las mañanas. Y bueno, pues esto del newsletter está dirigido siempre a lo que yo les decía, a toda la captación de personas que tenemos su correo. Hace un rato les solicité su correo y entonces, en automático ustedes se convirtieron en mi lista de correos para poder mandar la newsletter. Entonces, ya tengo un nicho cautivo de personas a las cuales les interesa lo que yo les podría decir. Y entonces, pues yo les podría estar enviando correos sobre un periodo o campañas publicitarias para que yo les diera a conocer, pues, algún producto, alguna marca, alguna información que es relevante dentro de la organización. Entonces, pues a grandes rasgos esto es lo que es una newsletter. Es importante también que todos nuestros boletines lleven una campaña. Ahorita vamos a ver un poco sobre eso, pero una campaña para poder no hostigar al cliente o no poder hostigar al miembro. Casi siempre cuando nosotros mandamos varios correos y no tienen como las características que más adelante vamos a ver, pues nos los envía como spam, ¿no? Entonces, en automático, pues el correo, que es muy quisquilloso además, las herramientas de correo que utilizamos actualmente son muy quisquillosas cuidando la privacidad y la seguridad del usuario, pues en automático cuando excedemos algún tipo de correos o mandamos demasiados correos, nos los convierte en spam y en automático pues no nos permite continuar con la comunicación directa vía correo. Y bueno, pues también el concepto de email marketing tiene mucho que ver con las herramientas que más utilizamos para este efecto. El email marketing no es otra cosa que lo que nosotros hacemos con el cliente para poder dar a anotar nuestro producto. Es toda una base de herramientas que vamos a estar ocupando para bombardear de manera efectiva a nuestro miembro, a nuestro cliente y de esta manera ellos puedan conocer nuestro producto, conocer nuestra marca y saber que nosotros estamos ahí para ellos. Es muy importante la conexión que nosotros tenemos con nuestro cliente, con nuestra membresía y entonces pues vamos a utilizar técnicas o herramientas de email marketing para poder realizar esto. Y lo que les mencionaba hace un rato sobre el spam. El spam pues al final es un correo electrónico que se convierte en no solicitado, se va inclusive a una carpeta que tenemos todos en nuestro correo y que de alguna manera muy pocas veces revisamos a menos que el proveedor nos diga o quien nos lo haya enviado nos diga, oye, pues es que si no te llegó el correo revísalo en tu carpeta de spam, ¿no? O en el buzón de spam. Pero nosotros con estas herramientas, con estas técnicas que les voy a mencionar en un momento, pues procuramos y buscamos que esto no suceda, que llegue directamente su correo, el mailing que estén haciendo llegue directamente a la bandeja de entrada para que pues no haya tema de que se pierda el correo dentro del buzón del spam. Muy bien, pues vamos a ver un poco de las ventajas de utilizar la newsletter sobre lo que vamos a estar trabajando más adelante. Y bueno, pues tenemos nueve ventajas que son muy prácticas. Aquí ustedes leen ocho, ahorita les voy a decir la nueve, no la puse porque es un poco extensa. Y bueno, pues lo primero es que es de manera muy sencilla. A veces nosotros pensamos que generar un boletín informativo es muy difícil porque necesitamos programas como muy sofisticados para poder realizar el boletín. Necesitamos un diseñador que lo haga, un corrector de estilo, alguien que, todo un equipo de comunicación o todo un equipo de imágenes, de imagen, perdón, que pueda realizar un boletín informativo, que pueda enviarse, inclusive herramientas para el envío de correos. Y bueno, la verdad es que no es tan difícil como aparentan. Entonces, es una manera muy sencilla y directa de poder llegar a nuestra membresía, de poder llegar a nuestros clientes, porque al final, pues lo que nosotros necesitamos es que nuestra marca, que nuestro producto, que nuestro servicio llegue. Y pues no hay una manera más sencilla que el correo, por lo que les mencionaba. Siempre estamos revisando nuestro correo. De igual manera, lo hacemos en redes sociales, hacemos banners, publicidad directa para ellos, pero esta herramienta que ha sido un poco olvidada, pues también es de mucha utilidad. Ok. También tenemos un, el dos por uno, yo le puse dos por uno, porque no solamente se puede trabajar de manera informativa. En muchas de nuestras organizaciones contamos con tiendas nacionales en donde vendemos productos propios, productos de la tienda mundial. Y bueno, pues también podemos utilizar este, esta herramienta para poder enviar a nuestra membresía, pues todos los, todos los productos que nosotros tenemos en nuestra tienda, todos los descuentos con los que cuenta. Y bueno, de alguna manera, pues así generamos un vínculo entre el miembro, entre el consumidor final contra la tienda nacional para su venta, ¿no? Entonces, además de que podemos utilizar como medio informativo, también podemos trabajarlo materializando ventas a través de descuentos y ofertas, como, como los mencionábamos hace un ratito. Ok. ¿Qué necesitamos? Lo más valioso que debemos de tener para, para poder generar una newsletter, pues puede ser, sí, el contenido de nuestra, de nuestro boletín, sí lo que queremos decir, sí cómo lo queremos decir, pero lo más valioso es nuestra base de datos. Nosotros tenemos que aprender que la base de datos que nosotros tenemos con todos los miembros o con todos los clientes que nosotros queremos enviar nuestro boletín debe ser sumamente cuidada. Es decir, debemos de tener toda la información necesaria generada en una base de datos, ya sea propia o de un programa o una herramienta, una app que nos ayude a formalizar este tema, porque al final pues muchas veces tenemos correos que les falta una letra o que les falta un punto, están mal escritos y entonces esta base de datos es nuestra carnita. Gracias a ella es que nosotros podemos tener esta comunicación. Entonces, lo más valioso de una newsletter sí tiene que ver con el contenido, pero es nuestra base de datos. Entonces, ustedes siempre tienen que tener una base de datos muy limpia, muy ordenada con los datos correctos y además estar revisando constantemente los cambios que puedan tener la base de datos si ya no existe el correo, si el correo ya se dio de baja dentro de nuestras listas de mensajes y bueno, esto también lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, también puse, bueno, seguro te ven, les mencionaba que el correo se suele revisar todos los días, además de nuestras redes sociales, siempre estamos atentas y atentos a nuestros correos, estamos revisando lo que nos han enviado y a todas las promociones, todos los productos, todas las ventajas de los servicios que nosotros hemos contratado, siempre nos llega un correo, nos llega un servicio que pagar, nos llega alguna promoción de alguna tienda donde compramos algún producto y entonces, pues siempre estamos revisando nuestro correo. Nosotros lo que tenemos que hacer es competir contra todos estos servicios, competir contra todos estos correos para que nuestro correo también sea visto y entonces, bueno, pues las técnicas o las herramientas que vamos a ocupar nos ayudan en demasía a hacer esto para que nuestro correo sea mucho mejor recibido por quien lo recibe, por nuestros clientes, nuestra membresía y de esa manera pues se pueda ver y lo puedan revisar. Ok, tenemos una fuente de tráfico que también es muy importante. Siempre nuestra fuente de tráfico nos va a permitir mandar a nuestros clientes, a nuestra membresía, a nuestro, las personas que lean nuestro correo, siempre lo podemos enviar a donde nosotros querramos. Es decir, si nosotros tenemos una estructura muy bien hecha de la newsletter del boletín, podemos decirle que vayan a una tienda nacional o les podemos decir que se conecten directamente a nuestra página oficial o algún segmento de nuestra página, de nuestro blog. Entonces, esto ayuda por mucho a que nos demos a conocer gracias a un correo. Y bueno, pues tenemos información para todos. Lo que yo les mencionaba es sobre la base de datos, una vez que nosotros tengamos una base de datos muy sana, entonces podemos segmentar toda nuestra información, podemos ir segmentando en diferentes listas, en diferentes envíos. Es decir, bueno, pues no es lo mismo que enviemos ni siquiera el lenguaje que podamos ocupar a una manada de lobatos, no es lo mismo que se lo mandemos a un clan de Robert. entonces el lenguaje es diferente, la información podría ser diferente para escoutes y dirigentes, para los jóvenes. Entonces, pues podemos ir segmentando nuestra información gracias a listas que se van realizando y de esa manera, además de tener una base mucho más sólida, una base de datos más sólida y más limpia, pues al momento de que nosotros enviamos nuestros correos, pues ya lo tenemos agrupado con diferentes listas. es de muy poca inversión. Hay programas ahorita en la actualidad que inclusive nos ofrecen cuentas gratuitas, si no bien una gran cuenta en donde haya miles de correos mensuales que podamos enviar, pero sí hay cuentas que nos permiten tener nuestra base de datos ya consolidada dentro de la aplicación y correos mensuales en donde se puedan estar mandando de manera diaria. entonces la verdad es que para las OSN para nosotros el gasto es mínimo. Hay también inclusive maneras de mandar mailing, esa es una de las que vamos a aprender hoy, de completamente gratuitas. Teniendo un correo de Gmail se puede hacer un mailing y mandar una newsletter sin ningún problema, utilizando Word inclusive. Y bueno, pues la fidelización. Esta palabra es creo que la más importante que cualquier persona de comunicación busca. Está buscando que nuestros clientes, que nuestros usuarios sean o estén más activos en nuestras redes sociales, estén más activos en nuestras plataformas de información. Entonces, gracias a la comunicación asertiva que podemos tener con nuestro cliente, con nuestro miembro en, en, gracias a la newsletter, entonces se convierten en fieles seguidores de nosotros y entonces ya se hace un círculo virtuoso en donde, pues nosotros vamos generando estos boletines constantemente con una periodicidad y nuestro cliente, nuestro miembro, pues va aceptando lo que le estamos enviando y entonces se vuelve muy interesante para él porque entonces va conociendo todo lo que nuestra OSN está haciendo durante, durante cierto periodo. y ahora es mucho más importante con la pandemia, es más importante que nosotros podamos utilizar esta herramienta porque si bien podemos tener, digamos, como ahorita tenemos un taller de manera virtual y podemos estar generando cierta información, cierto aprendizaje con nuestros miembros, bueno, pues nosotros podríamos estar enviando, se me ocurre que podríamos estar enviando algún tipo de información esta presentación, yo se las podré estar enviando vía mailing, generando un boletín de lo que se está haciendo en Comunícate y entonces de esta manera pues ya genero esta fidelización porque ustedes van a estar pendientes de lo que yo les esté enviando porque les interesa el tema. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda hasta acá. Ok, seguimos. Ok, vamos a empezar con cómo crear una newsletter. Hay varios pasos que hay que seguir, que tener en cuenta y bueno, la primera es lo que yo les decía, la de actualizar su base de datos. Una vez que nosotros ya tenemos la herramienta que vamos a ocupar para enviar nuestro correo, es muy importante que tengamos una base de datos muy sana para que de alguna manera siempre estén llegando nuestros correos a las personas indicadas y puedan tener la información de primera mano. Entonces, ahorita les voy a enseñar algunas imágenes. Esta es una herramienta que nosotros utilizamos en Scout México y si se dan cuenta en esta lista que tengo aquí, en esta lista de contactos, pues tenemos tres contactos que están en rojito esto puede decir que ya ellos no están interesados. Dentro de nuestro mailing, cuando mandamos el mailing, pues dijeron, ¿sabes qué? No me interesa tu información, entonces me doy de baja de tu lista y entonces en automático esta aplicación, esta herramienta nos hace saber que nuestros, estos tres correos, pues no están interesados en recibir, entonces los eliminamos de nuestra lista o de manera automática los bloquea para que no estén recibiendo. Entonces una de las características que tenemos es eso, que nuestra base de datos siempre tiene que estar actualizada y las herramientas que vamos a ver más adelante nos sirven para ese propósito para tener nuestra base de datos muy sana. Ok, hay que elegir nuestra lista de suscriptores, es decir, no todos los usuarios necesitan la información que tenemos, no siempre tenemos que darle la misma información a nuestros usuarios. entonces podemos empezar con que después de que tengamos nuestra base de datos podemos empezar a generar listas según las necesidades que tenemos de información, de enviar información y de esta manera nosotros podemos segmentar la información que vamos a dar. Entonces podemos hacer tantas listas o grupos de correos querramos para tener el propósito de enviar directamente la información a quien la necesite. Entonces en el ejemplo que acabo de dar que está aquí visualmente pues tenemos algunas listas que se generaron en donde dimos información sobre una fiesta mexicana que tuvimos virtual, sobre un campamento virtual que dimos el año pasado, los foros de tropa, los de caminantes, nuestra revista nuestro foro joven y entonces si se van dando cuenta pues el número de contactos es diferente y nos sirve para esto, para segmentar. Ojo, estas listas o este número de contactos puede ser repetido en todas las listas porque pues evidentemente habrá chicas y chicos de tropa que les interese los foros de tropa pero también reciben de manera gratuita la revista. Entonces los tenemos repetidos en varias listas. No importa, al final lo que buscamos es que todos tengan la información que buscamos entregar. Ok, personaliza las plantillas con tus colores corporativos. A veces nosotros es chistoso porque pues mandamos un correo y no nos damos cuenta que venga firmado, no damos cuenta que no tenga la información necesaria de contacto y dejamos de lado que utilizamos colores institucionales. ¿Para qué nos sirven estos colores institucionales o corporativos? Pues al final cuando ellos abren un correo y ven de primera mano, ven los colores que ya están identificados con anterioridad porque ya conocen nuestro logotipo, ya conocen nuestros colores institucionales, entonces en automático ellos abren nuestro correo si están interesados en él y entonces es una manera visual de decirles oye aquí estoy, aquí te estoy mandando algo. Entonces es muy importante que nosotros personalicemos nuestras plantillas con nuestros colores institucionales. Entonces bueno, ahorita les voy a enseñar un ejemplo que tenemos en la página oficial de Scouts México en la parte de abajo que esta además nos sirve para generar listas de personas que están interesadas en Scouts México y entonces les pedimos tres, cuatro datos muy sencillos y entonces empiezo a generar mi base de datos después mis listas y a ellos les envío la información que estamos buscando ofrecer como por ejemplo si son o no son Scouts entonces si fueran si fueran personas que no son Scouts pues enviamos información sobre los grupos que están más cercanos sobre la información día a día que se está dando en Scouts México y de esta manera pues ya van van recibiendo lo que buscamos pero al final lo que buscamos es esto que tenga los colores corporativos para que se den cuenta que una vez que les llega el correo pues sepan que es de Scouts México muy bien hay que redactar asuntos muy atractivos casi siempre nosotros cuando enviamos un correo tratamos de ser muy concisos o muy precisos en el correo inclusive a veces hasta he notado que mandamos palabras portadas o mandamos algún algún tipo de información que cuando la persona que ya nos conoce pues sabe de lo que estamos hablando pero ojo las personas que están recibiendo nuestro correo necesitan tener un ancla cuando lean su asunto en donde digan ah de qué se trata esto por ejemplo yo lo que hago es cuando yo estoy enviando mailings cuando mando boletines new letters primero pongo como asunto lo más importante que en este caso es que van a recibir nuestra revista Foro Joven y después pongo alguna palabra separada por un guión pongo una palabra o un texto muy pequeño de tres cuatro palabras que genere esta esta necesidad de abrir el correo siempre los termino con tres puntos suspensivos para que ellos al momento de que lo vean en su línea de correos digan bueno ok si ya sé que es la revista pero me está diciendo que tiene para mí qué entonces en automático pues nos gana las ganas de leer lo que dice le damos clic y entonces ya abre nuestra información entonces es bien importante jugar con los asuntos que nosotros enviamos con los títulos de nuestros correos a bien de que tenga una mayor cantidad de apertura un mayor porcentaje de apertura ok esto del contenido escaneable nosotros regularmente cuando nos interesa la información podemos enviar cientos cientos de listas o cientos de páginas con información y si nos interesa mucho lo que nos están diciendo nos vamos a detener a pararlo pero perdón nos vamos a detener a leerlo pero en este momento cuando nosotros abrimos un correo de un producto de un servicio que si bien nos interesa porque nos inscribimos en su lista de correos pues no tenemos el tiempo o no lo queremos hacer pues es muy importante que nuestros nuestros correos visualmente sean escaneables es decir que cuando abran el correo lo primero que vean es lo que nosotros queremos queremos fomentar o queremos mostrar en una pirámide invertida lo más importante lo pondremos en la parte superior lo menos importante en la parte inferior entonces de eso se trata de que en el momento en que ellos le den clic a nuestro correo a nuestro asunto abra este correo y se den cuenta de lo atractivo que es recibir nuestra información entonces bueno lo primero que en este en este ejemplo pues como les mencionaba todo nuestro ejemplo tiene que ver con la revista Foro Joven y entonces pues aparece nuestro 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 logo y en automático vienen tres banners el primero si tú le das clic a revista Foro Joven te va a mandar automáticamente a nuestra revista interactiva la número 110 y también queremos nosotros darle darle información sobre nuestra tienda sobre el porcentaje que en ese en ese momento estábamos trabajando del 1 al 5 de julio nuestra revista la revista la reciben los primeros días de mes entonces bueno buscamos que pudieran ver que teníamos un 30% descuento en la tienda entonces si le das clic a este a este banner en automáticamente te va a enviar a todas las promociones que estamos trabajando y también como parte de la de ser miembro de la asociación de Scott de México pues tienen ciertos descuentos a nivel nacional entonces queremos dar a conocer todos los descuentos que durante ese mes o ese bimestre se dieron todas las vinculaciones institucionales que se dieron entonces pues mandamos un pequeño banner en donde en el momento en que tú le das clic pues te va a abrir todos los descuentos no solamente los actuales sino todos los que se han generado durante el año entonces estas tres cosas para nosotros en el área de comunicaciones es importante estamos enviando la revista que es el asunto primordial no existe otro asunto dentro del correo pero si queremos dar a notar que también hay otro tipo de información que podemos ocupar y que al final va a llegar directamente a nuestra membresía ok hay que añadir el texto legal es bien importante creo que también una parte de nuestro mailing de nuestra información que enviamos es que tenemos que dar a conocer nuestros avisos de privacidad tenemos que dar a conocer que si no estás interesado en recibir nuestro correo no importa te puedes dar de baja de manera automática y lo que mencionábamos hace un rato pues ya nuestra herramienta nos avisa que esta persona se dio de baja y ya bueno pues no se cuenta para los los correos que se están enviando entonces es bien importante que nosotros busquemos generemos nuestro aviso de privacidad que tengamos un pequeño texto en donde indicamos que bueno que al final lo que estamos diciendo es que nuestro correo es 100% informativo lo estamos firmando con un correo institucional estamos poniendo nuestra información de redes sociales nuestra información dentro de la oficina en donde nos pueden buscar ya sea vía correo vía teléfono o presencial yendo a la a la oficina y además estamos poniendo un correo o el correo de donde se envió el mailing de donde se envió el boletín y hasta hasta abajo si se dan cuenta ponemos un botón una liga que dice cancelar suscripción y en automático tú le das clic aquí te manda a la página todavía te das un pequeño recordatorio como oye que 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 difícil es perderte por ejemplo pero bueno estamos de acuerdo en que más adelante nos vas a buscar cosas así atractivas y que le puede servir al al miembro o a la miembro para que pueda pueda cancelar su suscripción entonces bueno es bien importante que nuestro texto legal siempre esté en todos nuestros correos muy bien bueno vamos a la segunda parte en donde continuamos como generar nuestra nuestra newsletter son algunos tips que podemos ir leyendo guardando para que nosotros podamos complementar todos nuestros boletines que vamos enviando y bueno pues tenemos también esta parte de imágenes atractivas en donde bueno siempre es importante que nuestras imágenes digan algo a veces buscamos fotografías scouts y tenemos todo un disco duro lleno de imágenes que en un evento estuvimos tomando o generamos imágenes con este propósito de que fueran utilizadas en nuestras redes sociales en nuestras publicaciones pero siempre necesitamos que nuestras imágenes tengan el peso que estamos buscando con el contenido que vamos a entregar porque de esa manera una vez que lo ven es seguro que le van a dar clic para poder abrir nuestro correo o lo que queremos enviar pongo el mismo ejemplo sobre las imágenes que tenemos si se dan cuenta bueno este es el logotipo de nuestra revista pero abajo bueno buscamos que como era verano fuera algo atractivo con colores institucionales y bueno el logotipo de descuento scout que de la misma manera ya conocen nuestra membresía pero visualmente pues les gusta bastante entonces buscamos que ya sea con una imagen o con una foto siempre el usuario final tenga tenga ganas de darle clic a lo que le estamos vendiendo lo que le estamos mostrando ok hay que introducir links que es lo que les mencionaba al principio todas las urls que estamos ocupando que las vaya enviando a diferentes lugares porque de esa manera van a tener van a obtener más información casi siempre nuestra newsletter la podemos hacer larguísimas podemos hacer un boletín de cuatro hojas cinco hojas cinco páginas y entonces la gente no lo va a leer es triste pero todo nuestro esfuerzo informativo pues se va a quedar si bien en la primer página entonces pues vamos a ocupar todo ese espacio que es bastante un correo una página de correo es bastante grande para generar primero por lo que venimos hablando información asertiva información que le interesa a las personas con imágenes atractivas pero vamos a utilizar links para que los podamos estar enviando a diferentes a diferentes sitios entonces ahí aquí se ve se ve muy pequeñito bueno este es una una les voy a enseñar la la otra ok aquí dentro de la de la herramienta les mencionaba que este mailing que es de la revista Foro Joven ya tiene directamente su enlace o sea cuando tú le das clic ahí te envía a la revista directamente y si se dan cuenta en bueno yo siempre he tenido esta parte de que muchas veces mandamos una liga y es larguísima ¿no? y entonces pues verdaderamente cuando nosotros vemos una liga muy larga inclusive hasta nos da flojera abrirla ¿no? porque siempre que se se pinta en color azul lo que trae la línea en color azul y la vemos muy larga pues decimos después lo veo pero si nosotros acortamos las URL las podemos acortar con igual con herramientas que existen como Bitly en mi caso yo todas las todas las ligas que uso en redes sociales o que uso para enviar documentos para comunicados o que se suben en las redes sociales o en nuestra página web todas vienen unidas a un Bitly un acortador de URL y entonces de esa manera matamos dos pájaros de un tiro la primera es que pues acortamos esta esta dirección esta URL tan larga y entonces visualmente pues el cliente el miembro cuando ve algo pequeño pues es más fácil que le dé clic y la segunda parte es que Bitly por ejemplo nos permite tener una herramienta de medición gratuita en donde nos dice cuántas veces abrieron nuestro correo o abrieron nuestro link en qué momento lo abrieron quién lo abrió podemos hablar de porcentajes sobre si son más mujeres o son más hombres o son jóvenes o son adultos entonces de esa manera nosotros podemos generar todo un proceso dentro de nuestra campaña para que el siguiente correo que enviemos pues tenga esto que tenga que se abra en un día correcto que se pueda entregar en el horario en donde más aperturas pueda tener y entonces generando esta campaña pues procedemos a que tengamos mayor éxito a la entrega de de nuestro de nuestra newsletter y el otro que no se ve que está muy pequeñito pues es lo que les mencionaba es una métrica de Bitly en donde se envió una convocatoria para un evento nacional y pues aquí me va diciendo cuántas personas lo abrieron en qué momento los horarios y bueno de esta manera a mí me permite empezar a medir mis resultados para que de alguna manera pueda estar enviando correos más adelante y que tengan una mayor cantidad de apertura un porcentaje de apertura mayor ok después de que nosotros ya tenemos todo todo nuestro concepto de newsletter hecho ya tenemos nuestro boletín ya tenemos las imágenes ya están linkeadas ya estamos dando la información precisa entonces pues vamos a comenzar haciendo pruebas de envío las herramientas que podemos utilizar casi todas o todas tienen esta prueba de envío en donde nosotros podemos mandar este mailing o este boletín y de alguna manera podemos revisar que todo funcione correctamente que todo cómo es que se ve dentro de un correo de Gmail o de Hotmail o en los correos institucionales o en Outlook entonces nos permite estas herramientas nos permite generar pruebas de envío y de esa manera saber visualmente cómo es que nuestro cliente final nuestra membresía está recibiendo el correo entonces es muy importante también generar pruebas dentro del correo y bueno pues nosotros como les mencioné al principio utilizamos una herramienta que se llama Sendinblue y nos permite eso exactamente generar una prueba y podemos no nada más enviárselo a una persona sino a una lista de personas de contactos directos que puedan revisar nuestra información y que nos ayuden a pues a mejorarla entonces aquí en en esta herramienta pues podemos hacer lo que les lo que les estoy mencionando Muy bien hay que programar los envíos si bien todas las herramientas perdón todas las herramientas gratuitas nos permiten enviar cierta cantidad de correos con cierta cantidad de listas de correos o de correos que tenemos en nuestra base de datos nosotros podemos ir programando los los correos que se van enviando las newsletter que se están enviando a bien de que no nos acabemos la cuota que nos dan de manera gratuita es decir hay herramientas en donde bueno tú puedes estar enviando diariamente 300 correos y nuestra lista pues es de 900 correos entonces si nosotros programamos tres pequeñas listas o de la lista general nosotros generamos lista 1 lista 2 y lista 3 entonces podemos mandar el lunes la lista 1 el martes la lista 2 y el miércoles la lista 3 y las podemos ir programando para que pues ya nos olvidemos de ese tema y se haga de manera automática y nuestra membresía en tres días esté recibiendo la misma información la información que le estamos mencionando puede ser por horarios a veces nosotros dentro de nuestras campañas en redes sociales buscamos los mejores horarios los mejores días para publicar es exactamente lo mismo aquí hay veces que por ejemplo los lunes revisamos es más sencillo que los lunes revisen su correo a las 9 de la mañana que los viernes a las 6 de la tarde entonces hay horarios hay días específicos para poder mandar una newsletter y entonces si nosotros lo vamos programando con antelación pues tenemos ya un éxito asegurado porque sabemos que va a llegar siendo o no siendo que nuestra aplicación sea gratuita entonces bueno pues aquí igual nos dice en qué momento lo queremos enviar si lo queremos generar en un horario en específico y esta herramienta por ejemplo nos dice ok yo te voy a decir en qué momento es el mejor momento para poder mandar nuestra nuestra información en qué fecha y en qué horario es lo mejor que nosotros te ofrecemos para mandarlo porque hay menos tráfico de correos porque las personas están más tiempo conectadas en su bandeja de entrada y de esa manera pues puede llegar tu aviso de que en la bandeja de entrada existe un correo casi siempre cuando nosotros abrimos nuestro correo si lo tenemos enrutado si lo tenemos programado a nuestra a nuestro servicio de de correo como en mi en mi caso mis correos institucionales los tengo en en mail por en la aplicación de mail pues siempre nos llega una notificación de te escribió te mandó correo fulanito de tal o tal dirección o tal área entonces siempre está abierto y entonces lo que hace al programar el envío es asegurar que cuando esta persona o esta lista de personas o de correos están conectados les llegue el correo para que les entre la notificación y de esa manera tenemos también pues digamos que una palomita más porque van a leer que les llegó un correo y probablemente cuando llegue un correo lo primero que hacemos es darle click a la notificación para saber de qué se trata y bueno si no se mide no sirve siempre necesitamos ya sea en redes sociales en campañas publicitarias en newsletter siempre necesitamos saber hacia dónde nos dirigimos y la única manera de hacerlo es mirando las estadísticas es conociendo cómo es que nuestro producto cómo es que nuestros servicios están moviendo alrededor de las personas de los correos que estamos enviando y entonces de esa manera nos va a dar una guía para poder seguir o continuar con esta campaña rectificar el camino o seguirle por donde por donde vamos entonces si no medimos no no nos va a funcionar la manera de medir es muy sencilla estas herramientas tienen esta forma de medir por ejemplo se ve muy pequeñito también pero aquí en una en una manera de medir un correo o un mailing que se envió una newsletter que se envió pues nos dice el porcentaje de las personas que lo abrió de correos que fueron abiertos cuáles fueron rechazados cuáles se fueron a spam en qué momento lo abrieron cuánto tiempo se le dedicaron a leer esta esta newsletter y la cantidad de mujeres contra hombres que lo leyeron jóvenes o adultos entonces de esa manera pues nosotros hablando de la segmentación pues podemos decidir si continuamos con esa campaña publicitaria o la modificamos a bien de que continúen con con la apertura que tengamos un mayor una mayor cantidad de apertura un porcentaje mayor de apertura en nuestra newsletter muy bien pues hablando un poco sobre las herramientas gratuitas yo yo considero que estas cuatro para las necesidades como OSN que tenemos nos funcionan bastante bien la primera que es la que yo les menciono que utilizamos nosotros se llama Sendinblue es el hermano de Mailchimp y Sendinblue tiene una característica que nos permite generar la mayor cantidad de listas que queramos podemos tener 10 mil contactos 10 mil correos guardados en una en una en una lista en Sendinblue y la única limitante que tiene es que solamente nos permite enviar de esa lista 300 correos diarios es decir que de estos 10 mil pues el diario se estarán enviando 300 y pues obviamente se hace mucho más larga la espera o la entrega de este de este mensaje esa es la única limitante pero además tiene plantillas pero además tiene horarios lo que les mencioné o lo les mostré perdón durante toda la la presentación pues ahí es donde ustedes se ve se dan cuenta de todas las herramientas que tiene esta este programa de Sendinblue después bueno ya conocemos a Mailchimp Mailchimp es igual una herramienta que se ha destacado durante todos estos años porque fue uno de los primeros en generar mailing y generar también boletines y bueno pues al final esta herramienta nos permite tener hasta 2 mil suscriptores es decir que si nosotros necesitamos mandar a 2 mil correos bueno nos permite tenerlo de manera gratuita y enviar 12 mil correos al mes un poco un poco más de correos en Sendinblue aunque aquí es de manera gratuita todos los correos que mandemos aquí nada más solamente nos permite 12 mil después viene GetResponse que aquí GetResponse yo lo puse porque no hay no hay gratuidad en GetResponse más bien es una una tarifa muy muy pequeña de de al año y lo que nos sirve en GetResponse que no tiene todas las demás o que tiene muy poco es que cuenta con una gran cantidad de recursos para generar si nosotros no somos diseñadores profesionales o comunicadores profesionales pues aquí tiene cierta tiene una gran digamos tiene diferentes herramientas que podemos ocupar para que nos haga más fácil la vida tenemos plantillas ya prefabricadas en donde hay imágenes en donde solamente le das clic a la imagen y te manda una base de datos impresionantes de imágenes que puede servir pero también tiene un corrector ortográfico en donde dice en muchos idiomas si está bien o está mal escrito pero también te dice en qué momento es el mejor para mandar tu correo y vaya bueno tiene una gran cantidad de recursos no tantos como MilRelay que también es una de las plataformas conocidas para envío de correos masivos de newsletters masivas y esta plataforma sí tiene bastantes herramientas para poder utilizar y una de ellas que para mí creo que es la más importante es que se vincula directamente todas se vinculan con wordpress con nuestra página de internet y desde ahí podemos estar en nuestro sitio de internet desde ahí podemos estar enviando nuestros correos o nuestras campañas o recibiendo información pero ella mail free ley se conecta con todas de manera de manera automática y entonces podemos estar recibiendo información de todas al mismo tiempo es decir para sending blue necesito si yo tengo wordpress tengo mi página hecha en wordpress pero también tengo alguna página hecha en yomla tengo que en la misma cuenta tengo que tener dos subcuentas en donde me envíe la información de wordpress o la información de yomla es decir dos instalaciones dentro de esta plataforma en cambio en mil rey solamente lo doy de alta al revés doy de alta las plataformas dentro de mil rey y entonces me aparece toda la información creo que ese es una de las características más fuertes que tiene todas sirven para enviar correos de manera masiva todas tienen sus limitantes y todas tienen igual sus ventajas y bueno pues vamos a platicar un rato vamos a hacer un ejemplo muy práctico de cómo generar cómo generar nuestras nuestras newsletters pero bueno antes de empezar les voy a dejar unos minutitos esta esta lámina en donde dice bueno nosotros podemos generar una newsletters de word utilizando word adobe acrobat y google groups y gmail es decir que con estas cuatro cosas nosotros podemos estar generando nuestras newsletters pero antes de seguir permítanme un segundo voy a regresar acá antes voy a dejar de compartir un momento ok no sé si tengamos dudas hasta aquí porque ahorita voy a empezar a generar la la newsletter entonces bueno pues ahí podemos ir entre todos abriendo nuestro word podemos ir entrando a los templates y poder generar nuestra nuestra newsletter nuestros grupos pero no sé si tengan duda de la manera teórica o de la parte teórica no 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 tengo dudas no nadie muy bien solamente que yo quisiera tú ya estresaste bastante que lo más importante de los boletines es tener una una lista de contactos importante ¿no? creo que es importante también hablar un poco de eso ¿no? ¿cómo se hace para tener la lista de contactos? sí de hecho ahorita en nuestro ejemplo práctico vamos a dar cómo es que podemos la lista de contactos voy a entrar ahorita antes de hacer la parte práctica vamos a entrar a Sendinblue a nuestra cuenta de Sendinblue para que vean cómo es que generamos nuestra lista de contactos y de dónde salen estos contactos es importante saber de dónde salen estos contactos muchas veces nosotros no tenemos claro dónde poner un formulario por ejemplo en nuestro caso nosotros nuestro formulario se encuentra hay tres formularios diferentes en nuestra en nuestra página web el primero que es el que recibe toda la información en donde es el que les mostré de mándame tu nombre mándame tu teléfono y mándame tu correo electrónico y está conectado a Sendinblue y entonces de manera automática va llegando a una lista que tenemos ahí y va llegando de manera automática los correos y después ya de manera manual los vamos segmentando por edades por género y ya depende de la información que queremos mandar pues es como hacemos nuestras listas el siguiente lo tenemos dentro de los eventos cuando generamos un evento generamos una lista como la que vieron ustedes ahorita cuando se inscribieron obviamente pues en Google Forms generamos todo un formulario pero ya tenemos ahí una lista activa de correos siempre que tú llenas un Google Form de manera automática tienes que mandar tu correo y entonces si al final ponemos nuestro aviso de privacidad en donde les decimos que vamos a utilizar su información para enviarles correctamente a su correo información de la organización pues ya tenemos una base de datos ya tenemos una lista ahí de sí de un evento pero también de gente que le interesa lo que estamos haciendo y la tercera es que también cuando nosotros entramos por ejemplo a este tipo de plataforma siempre nos pide nuestro correo y nos pide nuestro nombre entonces de la misma manera tenemos una base de datos ya ahí generada para poder estar enviando correos de manera automática entonces siempre que nosotros tengamos oportunidad de poder tener un formulario en donde enviemos un correo ponemos nuestro aviso de privacidad decimos para qué queremos este correo y ya tenemos una lista interminable de correos y la última que creo que es muy importante pues nosotros tenemos nuestro registro nacional si nosotros buscamos enviar nuestra revista de para o nuestro boletín informativo a nuestra membresía pues no hay más que echarle guante a nuestro registro nacional en donde pues tenemos los correos institucionales de papás y de hijos hay que ser también muy claros en esta parte o sea nosotros necesitamos enviarle el correo a un adulto de 18 años en adelante no a un menor porque de alguna manera aunque nuestro aviso de privacidad pues nos indica que se está enviando un correo pues al final legalmente tendrá que ser un adulto no puede ser un niño entonces lo que buscamos es esto segmentar por ejemplo de toda nuestra membresía pues buscamos los mayores de edad los papás y entonces a ellos son a quienes enviamos los correos no a los menores entonces ahí viene la importancia de segmentar nuestras listas dependiendo de quién es a quién se le va a enviar la información entonces de esta manera es como nosotros rescatamos todos los correos muy bien bueno voy a ahora voy a compartir otra vez muy bien bueno vamos a entrar muy rápido a Sending Blue para que podamos ver lo que más o menos Susana nos estaba mencionando está tardando un poquito y la ley de Morphy entra muy rápido y cuando lo necesitas no entra hola tengo una duda porque al hacer las new letters tenés tipo una cierta duración de tiempo ajá depende claro cuántos cuántos intentos te deja y más o menos ok te refieres a cuántas veces pueden mandar el correo sin que vuelva a spam o sin que te lo rechacen claro ok dime dime ok bueno tú cuando y entramos cuando tú programas tu 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 correo tu tu newsletter tú le tú puedes decir o tú puedes configurar para que a tantos intentos se te regrese de manera automática es decir que o la periodicidad ok durante tantos intentos necesito que llegue mi correo si no llega mi correo mándamelo mándalo dentro de nuestro tablero mándalo a rechazados para que no me sigas utilizando cuota es decir por ejemplo nosotros esa esa pregunta la podemos ver de dos lados nosotros dentro de nuestra nuestra cuenta de Sendinblue podemos mandar hasta 40 mil correos al mes y entonces pues mandamos si tenemos una membresía o teníamos una membresía de 50 mil pues y le queremos mandar la revista a todos los miembros pues excede ¿no? no podría mandar toda la revista a los 50 mil miembros pero lo que sucede es que no todos los miembros están interesados en recibir nuestra revista o no todos los correos que nos cedieron en el registro nacional pues están son correctos o los o los podemos ocupar porque son menores de edad lo que les mencionaba entonces en automático tenemos más o menos como 30 mil entre 25 mil y 30 mil correos que se pueden mandar al mes pero a veces estos correos pues no llegan o los tenemos programados o yo los tengo programados para que al tercer intento si no llega me lo diga para saber qué está sucediendo con esa cuenta si ya la dio de baja o si su correo está mal escrito o si el correo ya fue eliminado por el usuario entonces después de estos tres correos yo reviso mis reportes y entonces ya me doy cuenta de los rebotes le llamamos o se le llaman rebotes de los rebotes que tuvo mi mi correo y entonces ese correo pues ya lo ya lo quité de mis 40 mil posibles correos que puedo enviar entonces ya tengo un correo un correo más para poder enviar o un momento más para enviar un correo tengo un espacio para enviar un correo entonces tú lo programas programas las veces que quieras de manera automática cualquier cualquier sistema como sending bloom cualquier herramienta te va a hacer al tercero te va a informar pero desde el principio vamos a ver si si quiere abrir desde el principio te envía los 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 reportes de apertura y ahí te vas dando cuenta qué apertura fue la más importante o el momento en que fue más más importante la apertura pero también los bloqueos y también en el momento en que se dieron de baja de tu de tu lista por ejemplo esta fue una campaña que se hizo en un evento que tuvimos en donde una empresa nos regaló mieles para regalar a nuestra membresía y era una cierta cantidad de producto entonces se hizo un pequeño boletín en donde se les informaba que fueron ganadores de esta de esta miel y entonces bueno pues se le enviaron a 221 personas se entregaron solamente 218 y 3 rebotes fueron fueron duros es decir que no los recibieron porque pensaron pensó su correo que era un spam o que era publicidad maliciosa y entonces inclusive una de estas personas se dio de baja de esta de esta de esta lista ¿para qué me sirvió saber esto? pues como estábamos regalando el producto bueno Antología Gourmet estaba regalando su producto a la membresía a 221 personas pues estas 218 que entregaron todavía tengo 3 productos que regalar entonces ya podría regalárselo a otras 3 personas entonces ya el producto no se quedó hablemos de de Mercado Técnico el producto se quedó en stock bueno pues ya lo pudimos entregar a 3 personas que no fueron principalmente las las escogidas pero al final el producto de Antología Gourmet llegó entonces así es como yo me doy cuenta por ejemplo lo que estaba mencionando cómo es que podemos utilizar nuestras listas siempre que estén segmentadas y darnos cuenta al momento de generar el análisis del reporte cómo es que saber que está funcionando o no inclusive aquí abajo nos dice por ejemplo el porcentaje de aperturas el porcentaje de rebotes cuántas veces lo abrieron cómo lo abrieron y bueno ya es muy extensivo y bueno pues aquí por ejemplo tengo también en plantillas lo que les mencionaba yo puedo generar n cantidad de plantillas en Scouts México utilizamos mucho esto para los eventos el mailing y la parte informativa todo todo el registro se hace en una plataforma pero todos los kits de participación se envían vía mailing entonces pues aquí los vamos a ir generando entonces bueno por ejemplo tengo plantillas para un kit de bienvenida de foros de tropa que al final como plantilla pues ya no me las voy cambiando y voy cambiando las imágenes y bueno pues lo que les mencionaba pues algo atractivo a la vista los botones más importantes que necesitan la información y los botones y todo lo demás nuestro aviso de privacidad aquí en la parte de abajo aparece como cancelar la suscripción y se acabó y entonces bueno tenemos una pregunta también de Regina perdona por cortarte pero no sé si no no dime dime es que como no los veo por eso sí por eso te digo Regina si quieres puedes abrir tu micrófono para hacer la pregunta hola buenos días para todos hola bueno hay algo que me inquieta a mí y es que hoy en día y de antemano pido excusas y esa esa inquietud ya fue resuelta tuve problemas en la conexión entonces llegué un poquito tarde pero hay algo que me inquieta es que hoy en día con tantos envíos de tanto de publicidad los papás manejan muchos grupos de whatsapp desde el colegio desde los grupos de scout cómo hacer que esos envíos sean efectivos o sea qué qué puedes recomendar para que de verdad que la gente quede súper en expectativa de wow me llegó este envío esta publicidad este comunicado este boletín y pues y que quien lo diseñó lo haga de manera efectiva no sé si me hago entender lo que pasa es que estamos tan saturadas de tanta información que nos llega tanto tanto por ejemplo en mi caso yo tengo una niña de cuatro años hasta la de cuatro años soy dirigente de manada hago parte de la comisión nacional de lo vato una cantidad de cosas entonces uno se satura de mucha información y desafortunadamente cuando llegan esos correos uno dice lo reviso luego y nunca lo reviso o lo reviso inmediatamente porque me me llamó la atención me enganchó de una pero cómo hacer que sean efectivos de verdad esos envíos y no agotar a nuestros lectores y que sigan como que la expectativa de seguir recibiendo más claro ok bueno en un principio si si tú te inscribiste o enviaste tu correo a una lista es decir tú estás interesada en mi producto en mi servicio porque cuando entraste a la página dijiste yo quiero seguir recibiendo información es el primer gancho porque yo dentro de mi de mi formulario te menciono oye fíjate que te quiero mandar más información estás interesada si quieres que te la envíe mándame tu correo entonces mi primer gancho es ese yo sé que ya estás interesada en mi información la información que yo te puedo dar la segunda es el encabezado de nuestro de nuestro asunto dentro del correo si el encabezado es algo escueto algo que no tiene sentido siempre que leemos los correos la lista interminable de correos que tenemos lo primero que vemos son lo que a nosotros nos interesa leer que nos haya mandado el correo a nuestro jefe o un familiar o algo que estamos esperando recibir ¿no? estamos es muy muy chistoso siempre estamos esperando cuando compramos algo en línea siempre estamos recibiendo la alerta de cuando nos va a llegar el el producto que compramos pero no revisamos los productos que puedan tener oferta o la información que nos envía esta plataforma la plataforma que tenemos de compra porque no nos interesa lo que nos interesa es recibir nuestro producto y que sepamos en qué horario en qué momento nos va a recibir pero ¿qué pasa si tu línea de del mensaje es sumamente atractiva para el lector? es decir que siempre le dejas a la imaginación la necesidad de poder abrir tu correo si yo te yo te dijera por ejemplo como lo que utiliza algunas algunas empresas si abres este correo te vas a ganar y te lo dejan así y entonces de manera automática tú dices bueno ¿qué me van a dar? porque siempre estamos esperando eso recibir algo y de manera gratuita si utilizas palabras clave como gratuidad te voy a enviar información gratis o te voy a dar esto gratis o dos por uno o aspectos de mercadotecnia en donde siempre regales algo siempre el usuario final obtenga algo como beneficio van a abrir tu correo ¿por qué? porque de alguna manera buscamos eso que nos regalen cosas que estemos al pendiente de nosotros la segunda es que si tú tienes continuidad con tus correos ya tienes tu estructura bien elaborada tus colores institucionales bien establecidos tu información siempre es la misma entonces de esa manera la gente siempre va a abrir o las personas siempre van a abrir tu correo porque ya se hacen adeptos es lo que hablábamos ya son fieles a tu producto y a tu servicio ya los tienes ahí en un en un en un recipiente en donde dicen siempre que Scouts me mande si pones tu logotipo siempre grande y tú dices Scouts en mi caso Scouts de México revista foro joven tiene algo para ti y esta parte de Scouts de México la gente que le interesa Scouts de México que le interesa la revista foro joven y que tiene algo para ti siempre va a abrir mis correos porque siempre dice Scouts de México entonces a lo mejor si se lo mando a la asociación de nadadores de México y dice Scouts de México pues ni lo van a abrir pero en mi caso pues todos los correos que mando o que se mandan vía newsletter pues es para la membresía entonces siempre que dice Scouts de México saben que hay algo para ellos entonces ese es eso uno tu gancho y otro el título y bueno la estructura que hagas en tu newsletter ¿alguien más? ok bueno vamos a seguir porque ¿a qué hora terminamos Susi? en media hora así que tienes todavía 30 minutos ah sí aquí hay otra manita levantada porque ahorita vamos a preguntarle aquí a Diego Javier Pereira hola buenas una duda que tengo acá hablaste de la revista que hacen por la newsletter pero en la revista tiene contenido tanto para joven y cuanto para adultos o como hacen la estrategia para hablar con los dos públicos esa es muy buena pregunta Diego fíjate que durante muchos años Estados México ha tenido dos revistas una propiamente para adultos y otra para jóvenes pero en algún momento de la vida se perdió la de adultos la de adultos para nosotros se llama Tlatoani y para la revista de jóvenes se llama Foro Joven inclusive inclusive tuvimos algunos temas porque como era muy mezclado la la información de los adultos con los jóvenes con los jóvenes se sentían hasta cierto modo excluidos de su revista porque decían si es de Foro Joven para los jóvenes porque hay cosas de adultos ¿no? entonces lo que empezamos a hacer es generar una campaña en donde les pedíamos vía redes sociales a los jóvenes que escribieran todos sus artículos que nos los mandaran su fotografía los artículos y entonces empezamos a excluir a los adultos y empezamos a generar o estamos generando el proyecto del Tlatoani que es la revista para ellos entonces de esa manera segmentamos estamos buscando segmentar la información para que el envío una vez del boletín sea solamente para jóvenes ya que tengamos los correos y yo otra para los adultos para los adultos en el movimiento entonces ahorita si lo tenemos mezclado en una revista tenemos ya viene dentro del índice las diferentes digamos estructuras de la misma revista en donde va para jóvenes o para adultos pero ya se ha convertido nuestra revista digamos que en un 80% de jóvenes y lo que buscamos es que sea 100% y escrita por ellos no por nosotros no por la editorial sino directamente por ellos y la de adultos pues se va ya en su momento para ellos nada más pero si lo tenemos ahorita si ok pues sigamos bueno este Send in Bloom bueno les quería enseñar como es que vamos vamos estructurando lo que decía Susana sobre nuestro tablero sobre las listas que tenemos como las vamos trabajando y bueno esto es pues al final es una herramienta que nos va a funcionar pero lo que yo les quería mostrar que creo que es más importante es esperen un segundo voy a volver a compartir ok ok esta parte voy a cerrar acá voy a abrir otra ustedes me enviaron ahorita me enviaron su su correo electrónico voy a empezar a generar una una newsletter desde cero entonces ya tengo algunas cosas avanzadas por el tiempo pero bueno lo primero es que yo les pedí que me enviaran su lista de de correos o que me dieran sus correos entonces gracias a un link ustedes me enviaron esta lista o se se conectaron y me dieron acceso a sus correos entonces ya tengo la primera parte ¿no? tengo una base de datos en la cual pues me va a funcionar para generar mi boletín entonces ahorita voy a crear una hoja de cálculo dentro de los que han utilizado google forms en donde me permite de manera automática tener como si fuera excel o es un excel más bien toda la lista de correos que se inscribieron en mi newsletter o en mi en mi boletín entonces ya que tengo esto ya tengo aquí mi base de datos y entonces bueno pues ya veo inclusive aquí hay comisión de programa se inscribió dos veces ¿no? entonces ya empiezo a pulir mi base de datos no necesito que esté dos veces el mismo correo es lo que les decía vamos a eliminar este y bueno como es ejemplo pues podemos ir buscando más de las personas que se inscribieron y nos dejaron su correo para que tengamos una base de datos limpia y ordenada y bueno ya tengo sus correos y entonces lo que yo les quería enseñar es que no necesariamente necesitamos las aplicaciones o las herramientas que vimos hace un momento podemos hacerlo de la manera más práctica y muy sencilla ¿cómo? bueno pues les voy a enseñar cómo hacerlo desde Word ¿no? Word muchas veces lo ocupamos para escribir cartas pero es una herramienta muy potente porque nos permite generar una cantidad de cosas que no tenemos idea y bueno para eso pues lo primero que les mencionaba dentro de nuestro ejemplo es que vamos a descargar la plantilla Word ya tiene catalogada plantillas para poder generar boletines y entonces bueno pues entramos entramos a los boletines que genera de manera como plantilla Word y entonces vamos buscando la plantilla que más nos sirva según la información podemos ir dándole click a las plantillas si queremos mandar un correo que tenga que ver con Navidad pues aquí lo tenemos ¿no? y así vamos buscando la plantilla yo descargué una que fue esta esta plantilla que tiene que ver con organizaciones y fines de lucro y se me hizo interesante revisar cómo es que estaba elaborada la plantilla entonces la descargué me interesó mucho la imagen que es muy grande y entonces lo que yo busco pues es eso que la gente se dé cuenta de mi imagen entonces mi boletín va a tener una imagen muy grande al inicio ¿no? entonces me interesó esta y entonces la descargué entonces ya que la descargué pues entro a Word y pues genero genero eso es algo muy sencillo genero mi mi boletín el boletín que 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 descargué anteriormente que fue este vamos a ver el antes y el después digo fue solamente es un ejemplo no terminé mi boletín pero solo para que vean lo fácil que es este es como como sale la plantilla y entonces es tan sencillo como darle doble clic a la imagen y poderla poderla quitar poderla cambiar por otra poner todos los elementos que hay aquí quitar y poner otro logotipo poner nuestro volumen los años toda la información de la revista del boletín y bueno empezar a escribir sobre lo que queremos esta por ejemplo tiene tres tres páginas pueden hacer pueden ser varias o solamente puede hacer una y nos da diferentes maneras de 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 escritura a dos columnas con íconos sin íconos con títulos mucho más grandes espacios para imágenes de dos colores podemos cambiar los colores para que sean nuestros colores institucionales y bueno pues esta es la plantilla original de aquí la descargué vamos a cerrarla y bueno pues la que tenemos acá es la que estaba trabajando ayer pues ya puse una foto propiamente de Scouts México ya puse bueno que era el boletín cuando se produce cuando se entrega o la entrega nuestra flor de élite institucional y bueno pues igual ya puedo empezar a cambiar toda la información que está disponible aquí ya la puedo convertir en la información que yo quiero en mi caso lo más importante mis boletines solamente son de una página no son tantas porque como les mencionaba al principio se van a aburrir de la lectura entonces ya una vez que generamos nuestro boletín que ya escribimos todo el siguiente paso es que esto lo vamos a convertir en PDF porque en PDF lo que necesitamos es que nuestra información se convierta en imagen en una imagen que sea pequeña y en una imagen que sea visible porque cuando nosotros mandamos por correo un boletín que pesa mucho de manera automática se va a convertir en spam porque dice tiene muchas imágenes y estas imágenes el programa dice no sé de qué se trata mejor te lo mando a spam pero si nuestro nuestro mail nuestro correo tiene muy poca información entonces de manera automática va a llegar el correo y será muy difícil que llegue un spam entonces ya que tengo esto lo voy a convertir a PDF y bueno ya terminé ya terminé con Word y entonces voy a abrir voy a abrir el PDF y lo voy a abrir directamente en mi Adobe ¿para qué? Adobe tiene dos características muy importantes la primera es que guarda toda la toda la toda la información la estructura de nuestra información y no la cambia como un en formato y dos es que nos permite generar imágenes desde un PDF y hacerlas mucho más pequeñas entonces lo que buscamos es eso generar una una imagen de nuestra información entonces podemos hay diferentes diferentes maneras de hacerlo para mí creo que esta es una de las más sencillas y más más fiables entonces ya puedo decirle a Word oye pues sabes que lo que yo estoy buscando es que mi información digo en PDF mi información la conviertas en imagen entonces ya le digo que me la convierte en una en una imagen JPG donde la quiero guardar y entonces me va a generar tres imágenes porque eran tres páginas ya terminó aquí están pero yo solamente estoy interesado en utilizar la página uno las otras dos no me interesan entonces las puedo las puedo eliminar sin problema y quedarme con la página inclusive aquí le puedo poner ya el nombre de la página como boletín no sé 2021 ¿no? para que recibe siempre hay que buscar que nuestros nombres tengan guiones para que sean de mayor una mejor lectura y bueno ya tengo mi información ya eso es lo que voy a enviar como boletín como newsletter y entonces bueno ya voy a cerrar acá este lo voy a dejar aquí pendiente y bueno ahora voy a voy a ocupar su información para enviarles mi newsletter entonces lo que hago pues ya tengo los correos y voy directamente a 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 porque porque en google no porque en google google tiene también muchas herramientas para poder ocupar y una de ellas es generar grupos los grupos es lo que estamos hablando hace un momento de las listas de envío podemos generar tantos grupos querramos y segmentar nuestra información en este caso yo ya generé un grupo pero como lo hacemos bueno pues aquí ya tengo yo abierto mis correos institucionales pero lo voy a hacer desde desde un correo personal porque se puede hacer de manera institucional de manera personal para los que podrían tener duda de que se necesita un un correo institucional en google o en gmail para poder generar esto o no puede ser desde un correo personal y entonces pues ya le doy clic a los puntitos que están acá y empiezo a buscar donde está la herramienta de grupos aquí no la voy a encontrar porque yo no la tengo dada de alta la quité para que supieran que bueno pues no la encuentro pues le doy en más de google y aquí me aparecen todas las herramientas que tiene google disponibles para nosotros y hasta abajo pues viene el índice de todas las herramientas y entonces sí aquí ya empiezo a buscar viene de manera alfabética ordenada de manera alfabética y entonces ya ah pues estoy buscando grupos y entonces bueno ¿dónde está grupos? acá está grupos de google entonces ya genero y si se dan cuenta que yo ya ya generé una una lista pero puedo crear un grupo en donde pongo el nombre de grupo es decir a lo mejor pongo revista foro joven el correo grupal que va a ocupar que es algo que nos da manera de manera gratuita google y aquí es importante que lo que les decía ¿quién lo va a mandar? pues a lo mejor puedo poner el departamento que lo manda comunicaciones y puede ser revista y comunicaciones revista ¿no? y aquí ya pongo la descripción del grupo y después me dice ok ¿qué quieres hacer con tu grupo? ¿quiénes van a ser miembros? ¿cómo van a ocupar los miembros? aquí puedo decir que cualquier miembro puede pertenecer a mi grupo o solamente los miembros que yo destine ¿cuál va a ser la característica de mis miembros? si pueden o no pueden mandar correos si pueden o no mandar conversaciones y bueno ya que queda esto entonces ya puedo mandar aquí es donde yo voy a poner la lista de correos voy a cerrar esta porque vamos a ocuparla de acá aquí vamos a añadir miembros es que tenía un botón aquí para poder añadir miembros pero no lo encontré bueno acá del lado derecho tiene también todas las herramientas para ocupar y bueno aquí voy a añadir miembros aquí puedo añadir miembros que solamente son los que van a leer mi correo los administradores que pueden mandar correos los propietarios en este caso soy John y el mensaje de bienvenida este mensaje es el que les va a llegar a ustedes como hola acepta mi correo entonces ya que está esto yo me voy a la lista de correos que ustedes me mandaron la copio me voy a mis grupos y la pego entonces de manera automática ya se generó toda mi lista de correos que voy a enviar y le pongo añadir miembros y entonces si me ayudan revisando sus correos porque les va a llegar una notificación en donde les estoy enviando una solicitud de como una solicitud de amistad pero más bien de que me acepten como parte del grupo o que se pertenezcan a este grupo y entonces como ustedes le van dando que sí entonces se va a ir aumentando mi lista de mi grupo o mi lista de correos entonces no sé si ya les llegó a los que se dieron de alta ay nadie quiere bueno mientras se siguen dando se siguen dando de alta bueno aquí me va a aparecer en personas en miembros la lista de correos que mandé hace un momento para poder generar el mailing digamos y entonces bueno lo importante de los grupos es lo que esta esta pequeña este este pequeño link que tenemos aquí que yo le puse newsletter comunícate arroba googlegroups punto com porque porque esa es la que nos va a servir como lista de envío esa es digamos que la lista donde yo voy a poder enviar el correo y entonces ya lo único que tengo que hacer es muy sencillo voy a mandar un correo gmail voy a generar voy a generar voy a generar un correo este correo lo envío percet tienes que abrir tu micrófono ya me escuchan hola hola si si ah ok bueno pues genero mi mi grupo y dentro de mi grupo genero el asunto lo que vemos lo voy a hacer así como muy rápido porque no tenemos como mucho tiempo y entonces ya voy directamente a la imagen que quiero mandar ya tengo mi imagen a quien lo voy a mandar y lo envío y entonces de manera automática se envió ya mi newsletter echa en word con google con gmail y con google groups y entonces pues no gasté ni un ni un centavo lo hice de manera muy práctica y muy rápida y bueno pues con con esto termino mi participación no sé si tengan más preguntas esta esta presentación va a estar disponible está en en geniali está abierta para todos ahorita les mando en el en el ¿cómo se llama? en el chat les mando la la liga para que si la quieren ver con más detenimiento con mucho gusto lo estoy poniendo ahorita creo que la única pregunta que no hemos contestado per se es ¿por qué deberían de hacer newsletters? o sea ¿en qué momento todo ese no enviar un correo y enviar un newsletter? ah bueno hay tres características la primera es que una newsletter un boletín siempre es masivo un correo siempre es de manera individual o buscamos un pequeño cantidad un número de personas a quienes lleguen y mientras que la newsletter es masivo porque es una información que le queremos ofrecer a todos dos es que cuando nosotros en un correo imagínense que nos dan una lista de 200 correos y vamos a ocupar de manera tradicional nuestra newsletter entonces tendríamos que estar mandando correo y correo y correo mientras que de esta manera llamándole mailing y llamando a newsletter pues mandamos un correo como lo muestro ahorita a 300 personas con la misma información si queremos varios tendremos que ir segmentando haciendo listas que es lo que les mencionaba hace un rato haciendo listas para para poder mandar diferente información pero esas son las características es masivo lleva la misma información y es de manera automática solamente se hace una vez yo agregaría que tienes un público captivo también ah claro porque ya como el gancho ya tienes un correo ya tienes una lista de correos que siempre están necesitados de tu información porque ellos fueron quien te regaló el correo pero entregó el tú se lo pediste pero él fue y lo puso entonces sabe que la información que va a recibir de tu página o de Scouts en este caso Scouts México pues es información que ellos quieren recibir entonces ya son eso ya son clientes cautivos si entonces así como la pregunta que teníamos se me olvidó el nombre de la chica de Colombia en vez de enviar 200 correos a tu grupo Scout de todas las noticias puedes enviar un correo a la semana hacerlo en mailing y entonces la gente se va a concentrar en solamente las cosas importantes si son los padres de familia de tu grupo Scout tienes un público captivo por ejemplo le pones un artículo de la organización entonces si tú puedes buscar en email en Google un artículo que sea interesante para ellos y ya lo envías una vez a la semana lo importante también con esto es que es la constancia que ya que esté público captivo tú sabes que se los envías una vez al mes de la semana si por eso es muy importante que tengan una estructura de campaña y que se organicen nosotros le llamamos grillas de contenido que es como un Excel en donde ponemos qué días vamos a enviar qué cosa y momentos para medir y momentos para entregar y eso les sirve porque quienes apoyen en el área de comunicación si es si ustedes lo están haciendo pues se van a ir dando cuenta ah pues todos los lunes primero de mes tengo que enviar mi revista o tengo que enviar mi boletín informativo entonces ya lo puedes programar no desde el primero lo programas tres cuatro días antes y ya lo dejas ahí ya tienes todo todo el contenido realizado ya nada más lo dejas ahí para que se envíe y al siguiente mes tendrá que suceder lo mismo porque es muy importante todos nuestros nuestros clientes nuestras nuestra membresía son muy celosos de la información si no la reciben con con continuidad se las van a bloquear es muy importante que como machetito uno tras otro y si se bloquean o no entonces lo pueden hacer pero bueno pues ya terminamos les agradezco mucho el que hayan estado en este en este taller les dejo les dejo con Susi mi información si necesitan algún otro tipo de de información con mucho gusto estamos aquí para apoyar muchas gracias agradeciendo muchas gracias per se estuvo de verdad muy interesante informativo espero que lo puedan implementar y les dejo también el link de Genially para que puedan hacer la evaluación y te mande ahorita el de la misma si también de la de la yo ya lo compartí pero también envío los dos links ahorita a todo el mundo ahí los tiene uno para hacer la evaluación el otro de la presentación que está súper bonita así que bueno muchas gracias per se de verdad ustedes son súper buenos haciendo newsletter es de lo que tenemos que hacer más y más ahorita en pandemia sí exacto yo ahí confieso que nos falta constancia desde la región interamericana pero este año queremos hacer lo mejor así que muchas gracias a todos nos vemos en las otras sesiones tenemos la última sesión 11 y 12 y de ahí el cierre en la tarde así que váyanse preparando gracias adiós Paco adiós muchas gracias por todo hasta luego cuídense mucho